Soy nacido en el estado de Sonora, me conocen por la ley 57 Hace tiempo crucé pa'l otro lado, sin papeles me contrató un agente Mi negocio yo sé que es peligroso, pero el hambre te saca lo valiente Esas gentes que me dieron trabajo, eran paisas de Chihuahua y Sinaloa Me leyeron primero la cartilla, muchas pruebas les hice en Arizona Necesito a la ley 57, dijo un hombre de Caborca, Sonora Fui creciendo así en este negocio, y ahora lo hago como vender manzana No es tan fácil llegar a ser famoso, los caminos están llenos de tramas Pero aquí todo el mundo tiene un precio, y los dólares siempre son los que hablan Con respeto a la madre de mis hijos, las mujeres no las tengo que buscar Al contrario, hay veces que me escondo, me persiguen como abejas al panal Pero ya ven que uno no es de palo, y entrados pues tienen que marchar No porque ande metido en estas cosas, piensen que yo estoy mal de mi cabeza Por las venas de la ley 57, corre sangre que cultiva la nobleza Porque traigo la escuela de los pobres, y el dinero que tengo no es de herencia De mi parte le dicen a Sonora, Arizona, Colorado y Texas California, California, Chihuahua y Sinaloa Que la ley 57 anda muy cerca Siendo business no importa lo que sea Ahí me buscan cuando se les ofrezca